Si les continúen diciendo, vamos a seguir con este tema del racto, entre comillas secreto. Yo sé que ahora hay un movimiento o algunos ya están quitando la idea de secreto. O sea, siguen creyendo en que el racto es secreto, pero ya quitan, ya no dicen secreto porque saben que no encuentran una base bíblica. No la pueden encontrar, no la hay. Así que, por tanto, el famoso racto, pre-tribulación, no existe. Simplemente no existe. Quiero hoy tocar un argumento que se esgrime, que es que la iglesia del Señor, el Señor la va a librar, no va a permitir que sea castigada con los impíos, juntamente con los impíos. Entonces, por ahí me dieron un texto donde dice que nos libra de la ira venidera. Después voy a comentar un poquito sobre esto. Porque hay, por supuesto, un gran desconocimiento gramatical. El pueblo tiene un desconocimiento tremendo. Yo siempre he dicho, y lo digo a modo de crítica, y bueno, a algunos no les gusta. Pero hay personas que me vienen a mí a corregir. Y lo primero que tendrían que corregir es su pésima gramática que tiene. Entonces, en el momento en que yo le veo, la pésima gramática no es una persona estudiada, lamentablemente. Y vienen aquí a corregirme a mí en asuntos teológicos. Y que, por supuesto, deberían atender, aparte de lo teológico, a lo que yo me dedico, que son los análisis de los textos. Y que, por supuesto, no vale. Porque, claro, cuando alguien le lleva la contraria a ellos, lo que vale es lo que ellos dicen. Entonces, me dicen crédulo, me dicen católico, me dicen cuanta cosa. Pero ellos no, 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 ellos no. Ellos son los que tienen la razón y todo, como le dije a uno. ¿Verdad? Que me acusa de decir que yo tengo la verdad. Y entonces le digo, bueno, entonces la verdad la tiene usted. Cuando uno juzga de esa manera, uno tiene que verse uno mismo. Y está la idea de que no, la iglesia no tiene que pasar la tribulación. O sea, en este caso la gran tribulación. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las razones? Tienen que haber razones. Y tenemos que verlas históricamente en la palabra de Dios. Ya que me mandan a la palabra de Dios. Vamos a ver el pensamiento. En este caso el pensamiento de tres, quizá los tres hombres más sobresalientes del cristianismo. El apóstol Pablo, el apóstol Juan y el apóstol Pedro. ¿Qué les parece? Tengo para ustedes rápidamente, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete citas. Donde voy a demostrar que, como lo he dicho anteriormente, la iglesia es un órgano, llamémoslo así, un cuerpo que está sometido al sufrimiento. Y que siempre ha estado sometido al sufrimiento y que en el futuro no será la excepción. Y entonces vamos a tener que obligarnos a ir a esos textos y explicarlos y analizarlos profundamente. Que por supuesto, en su día de ocasión, lo voy a hacer. Creo que tengo una gran cantidad de textos para pasar todo este año, si Dios me lo permite, haciendo estos análisis. Voy a tratar de ver si me comprometo a hacer estos análisis que, por supuesto, sirvan también a Escuela de Griego para los estudiantes. Empecemos rápidamente porque no quiero quedarme mucho en los asuntos de crítica y eso. Yo pasaría haciendo programas solo refutando a todos los que me hacen cuestionamientos y que quieren aquí venirme a corregir en el sentido de lo que estamos hablando. En vez de probar que existe un racto secreto, lo que hacen es simplemente utilizar indiscriminadamente textos que no han analizado previamente y que, por supuesto, ni siquiera los entienden, pero los rezan. Y perdónenme que tenga que decirlo de esta manera, pero son como loritos que lo que hacen es que repiten los textos que oyeron. Y ellos creen que a una persona, como mi persona, me van a convencer porque me rezan textos bíblicos. Conmigo tiene que ser más diferente. Tienen que explicarlos y analizarlos profundamente para demostrarme que tienen algún asidero. Vea lo que dice Hechos 14.22. Y ese es el gran problema. Lanzarse contra una persona y al lanzarse contra mi griego, al lanzarse contra mis análisis, contra mis apreciaciones y mis puntos de vista, sin tener una solidez. Aquí lo que estoy demandando ahorita es, y con respecto al arrebatamiento, que hay y va a haber un arrebatamiento. Pero un arrebatamiento que le han quitado todo el colorido, que le han quitado toda la expectación, que le han quitado en realidad todo el verdadero contenido y el propósito de Dios en él. Se han creado una fábula de algo que llega de pronto y es todo un invento tremendo y que eso tiene que ser echado abajo. 14.22 dice el apóstol Pablo, a los que me dicen que no voy a la escritura, cierto que soy un predicador que no me caracterizo por estar versículo, 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 porque como a mí lo que me gusta es explicarlos y analizarlos profundamente. Pero bueno, voy a hacer un recorrido muy rápido de ellos, simplemente voy a leer los textos para que notemos exactamente lo que el apóstol. En este caso el apóstol Pablo dice en 14.22 lo siguiente. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, oiga lo que dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es extraña la idea entonces de la tribulación para la iglesia, de ninguna manera, lo está diciendo el apóstol Pablo. Quiere decir entonces, y ahora, ¿esto va para todas las generaciones de la iglesia o solamente va para el tiempo en el que él hablaba? Por supuesto que no, está hablando en términos generales. En cada dice, perdón, dice, es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. Está hablando en términos generales a la iglesia. Ese es un pasaje. Mire uno que ya lo he mencionado mucho, que es el de Tesalonicenses capítulo 1, 6, 7. Creo que hay que seguir insistiendo con ese pasaje para que nos quede clarito. Dice así, porque es justo delante de Dios, que es justo delante de Dios, pagar con tribulación, pagarle, retribuirle, castigar a aquellos que, que, que no se atribulan, o sea, pagar con tribulación a los que atribulan a vosotros. Así que entonces, es atribulada la iglesia, la iglesia es atribulada, va a ser atribulada la iglesia, la iglesia va a ser atribulada y en esta generación no es la excepción. O sea, que no hay un parámetro para que digan, no, durante la historia Dios nunca permitió, nunca dijo que la iglesia iba a ser perseguida. Hay más textos, pero solamente voy a limitarme de eso. Dice el 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Entonces, está hablando, y por supuesto que es una mirada prospectiva del apóstol Pablo viendo a la generación que le va a tocar el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Que sois qué? ¿Que está diciendo qué? Atribulados. No está diciendo el texto que cuando el Señor venga a darnos reposo, estemos plácidos en la casita, tomando cafecito, y que en ese preciso momento el Señor llegará. Porque Él no quiere que nos pase nada, Él no quiere que suceda absolutamente nada. El texto lo desmiente totalmente, y a vosotros que sois atribulados, sois atribulados. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Anoche expliqué todas estas palabras. Apocalipsis, faneró, epifanía, todo esto, y demuestra claramente que el momento del arrebatamiento va a ser visible, no oculto. Y esa es la tareita, tareita que digo yo, que tienen que hacer los hermanos, los muchos hermanos que están pésimamente informados sobre el asunto del racto. Y que por supuesto es halagüeño, es atractivísimo, ¿verdad? Crea un incentivo grande para andar en santidad, como dicen, que en realidad los parámetros de santidad son totalmente relativos. O sea, los parámetros, por más que usted le diga, si ustedes no andan en santidad, se van al infierno, no cambian, en realidad no cambian. El pueblo sigue siendo muchas veces hasta religioso, y religiosamente toma mucho los conceptos de consagración y todas estas cosas. Apocalipsis 7.14, que es un pasaje, estoy hablando, y estoy dando textos donde claramente dice de que sí hay tribulación para la iglesia. ¿Cómo que no hay tribulación? 7.14, que es el famoso pasaje que echa abajo totalmente el concepto del racto secreto, y que la iglesia no estará involucrada en la gran tribulación. Pero ¿cómo no puede ser más contundente este pasaje? Y entonces uno de los ancianos, 7.13, entonces uno de los ancianos diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Vaya, son multitudes, como lo menciona aquí. Después de esto, mire, en el 7.9, mire, dice, Y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y el anciano, me parece que es el que se menciona acá, le dice a Juan, ¿Quiénes son y de dónde han salido? Y le dice Juan a él, Señor, tú lo sabes. Y él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Esta gente fue atormentada posiblemente, fue perseguida, ¿verdad? Y claramente aquí se expresa de que salieron de dónde? No, no salieron allá de las playas de Acapulco. No, no, no andaban veraneando, no andaban allá en un hotel de montaña, ¿verdad? No, no, no. Están saliendo precisamente de ahí. Y bueno, por supuesto que hay otros pasajes muy interesantes donde se habla de que las almas claman para que Dios haga justicia. Por supuesto que todavía no ha habido ningún arrebatamiento, porque precisamente ahí es donde va a glorificarse Dios en sus santos, ¿verdad? Cuando ellos sean glorificados. Bueno, rápidamente, 2 Timoteo 3.12. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 3.12? Para los que me dicen que yo no uso la Biblia. Bueno, voy a tener que pasarme leyendo textos. Y estos textos van a tener que ser uno por uno refutados y demostrar que no, que la iglesia no tiene ninguna relación con tribulación. Y que esta generación tan privilegiada como la nuestra no va a sufrir un solo rasguño, ¿verdad? Un solo pelito no se le va a quemar. 2 Timoteo 3.12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. O sea que la persecución, la tribulación es inherente a la iglesia. El cuerpo de Cristo ha de sufrir. Pablo decía y se sentía gozoso de que participáramos de los sufrimientos de Cristo, porque así sería la gloria que nosotros íbamos a recibir. Primera de Pedro. Ahora hablamos de Pedro. Primera de Pedro 4.12. Un texto también muy conocido. Vamos a leerlo. Podríamos sacar más tiempo para poder explicar bien detallado. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ay, no, la iglesia no va a pasar tribulación. No, no, no. Y le dice Pedro, no se sorprendan ustedes del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Gozados. Es la respuesta de Dios ante los perseguidos y tribulados. Gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria. Cuando Él se manifieste visiblemente, os gocéis con gran alegría. Está clarito la conexión entre el sufrimiento, la persecución, la tribulación, la angustia con el gozo de saber que vamos a ser liberados, que vamos a ser arrebatados por el Señor Jesús. De manera que entonces sigue diciendo, si soy bien superados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados. Entonces no, la iglesia no quiere sufrir, la iglesia dice que no. Y entonces todas estas bienaventuranzas las perdería la iglesia porque están alejas a el sufrimiento. Apocalipsis 3.10 es el famosísimo pasaje, por supuesto mal interpretado, donde ven ahí un arrebatamiento, que por ningún momento lo dice. Simplemente está hablando de guardar. Ya expliqué esto sobre el verbo tireo 3.10, pero déjenme leerlo. Por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto no impide, por supuesto, de que estemos inmersos dentro de la gran tribulación y que Dios ha reservado, o aquí claramente lo dice, por eso Lucas lo lee, dice que oremos, velemos para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas. Hay una promesa de parte de Dios a los que están despabilados para ese tiempo y promete protección, que es lo que aparece aquí. Pero lamentablemente, a como está la iglesia en este momento, esperando un racto secreto, los va a tomar como un lazo y no van a hallar que hacer en ese preciso momento cuando todo se venga encima y en un momento u otro estén bajo una tremenda tribulación. Y, por último, Pedro, que requiere todo un estudio, por supuesto, de cada uno de sus pasajes. Primera de Pedro, que lo he mencionado, 1.7. Escuchen lo que dice, que es muy importante, para que sea sometida a prueba a vuestra fe. Tiene que ser sometida a prueba a nuestra fe, por supuesto. Y vamos a ver por qué esto es necesario. Dice, a prueba a vuestra fe, que por supuesto es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecero se prueba con fuego, se hallara esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba a nuestra fe anexa o aneja a la manifestación del Señor Jesús. O sea, siete textos contundentes donde me demuestran que sí hay una relación, tribulación, iglesia, venida del Señor. Y precisamente por eso va a venir el Señor Jesús, porque va a terminar ya con el mal, va a terminar con todas las atrocidades, todas las ilegalidades que van a suceder o que están sucediendo en ese preciso momento y va a dar fin y va a resucitar a su pueblo y va a transformar a los que hemos sobrevivido, a los que estemos en ese momento, sobrevivientes, como lo he mencionado también en este Tessalonicenses capítulo 4, donde Él se va a glorificar y esta es la realidad de lo que la Escritura enseña. Vuelvo y reitero, ¿dónde está el concepto de secreto? Eso me lo tienen, ahora lo quieren ocultar, ahora ya no quieren hablar de racto secreto. No es un racto, pero no, ¿cuál secreto? No, ¿quién dice? Pero es que sí, eso es todo lo que se ha dicho. Lean la historia y todo lo que se ha hablado sobre eso. Y siempre se pone racto secreto para tratar de diferenciarlo de la parucía. Ahí estaba viendo en los comentarios, había una hermana que está argumentando correctamente cuando le dice a la persona, fíjese en 2-1. Ya eso también lo dije y lo refuté. Porque en el capítulo 2, 1 de 2 de Tessalonicenses dice, en cuanto a la venida y nuestra reunión con Él, está hablando del mismo evento. Venida, manifestación, revelación. Todos estos términos tienen que ver con presencia visible. La escritura insiste que es visible su manifestación y que en el arrebatamiento va a ser visible, no secreto. ¿De dónde se inventaron lo de secreto y oculto? Eso no existe. Ya de primer momento se nota la farsa. Así que bueno, tienen la taredita todos aquellos que están aferrados a una tradición. Y ahora este canal se va a dedicar a hablar sobre este tema. Ya que tanto me insistieron, me retaron a debates, que hoy era por ahí un muchachito retándome que lo que hace es buscar un estudio del racto, de la farsa del racto secreto y va a leer como 5, 7 o 10 o 15 páginas. No, 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 no. No hay necesidad de eso. Por eso aquí vamos a refutar esa falsa enseñanza enquistada, muy profunda, muy tatuada en el corazón de muchísimos cristianos. Por eso requerimos verdaderamente que nos enseñen y nos expliquen exactamente qué dice la escritura. No existe. Y ese cuentito de la última semana de Daniel, de eso después me voy a encargar. Vamos a hablar un poquito de esto porque eso es lo que confunde a muchos. Entonces muchos se sienten un horondo diciendo, la semana de Daniel es que Daniel lo dice. Vaya, qué problema. Ahora los que no logran entender esa semana, entonces qué vamos a hacer, ¿no? Tendrán que tragarse el cuento del invento que tienen con esto del racto secreto. No veo absolutamente en ninguna escritura de todas las citas que usted puede ver acá que tengo porque soy una persona que me dedico meticulosamente a buscar todas las citas, ¿verdad? Tengo mi concordancia griega para que tengamos la seguridad de que no haya una mala traducción y no encuentro absolutamente en nada, excepto la fantasía de muchos, un racto secreto. Que el Señor les continúe bendiciendo.